viene un botecito de café le trajimos pensamos así que trajimos un poquito de paquete más seca para que no una botella de aceite para hacerlo para hacer los huevitos fritos les mandaron también unas papas sus papitas para hacerlos frito como en caldo como ustedes quieran más también les manda también les mandaron una su librita de fideos para hacer el huevo en caldito si ustedes desean o como ustedes quieran van para hacer el pollo lo que ustedes quieran para espagueti y una salsa natura para hacer el espagueti y viene mire lo que es espagueti y salsa natura te vamos a sacarle lo demás que bien demanda también recibimos dos whisky les para ver a ustedes deciden cómo hacerlos sus chiquitos como se llama chilaquiles aquí viene esa es la mermelada para que coger de la aleja de fresa una mermelada para hacer con el pan tostado algún día no quieren cocinar solo agarran el pan y le echan la mermelada y se lo comen puede comérselo puede comérselo con pan francés también y pues acá viene viene sus dos libritas de arrocitos dos libros dos libros de arrocitos mire les trajimos una de sus avenas para que hagan fresco o a todo lo que ustedes necesiten como ustedes quieran va también les trajimos lo que son una bolsa de leche ahí viene cereal también verlo les trajimos una bolsa de cereal mil gracias de las más grandes para el desayuno y una de incondentes gracias en el nombre de dios gracias a dios también les mandaron una de sus libras de azúcar les mandaron una de sus libras de azúcar tres libras de azúcar les mandaron también una de sus tres libras tres libras de frijol mira para que tengan para ahí para sus comiditas les mandaron también unas sopitas para hacer el caldito huevo como ustedes quieran ustedes saben que a veces a uno pues no puede cocinar tanto hay una sopita le echa un huevo un tomate pasa uno el día también tiene por si ustedes no quieren así digamos que por ejemplo también eso es mire frijoles negros esos ya los pueden echar solo al pan esos ya solo echarlo al sartén o si quieren fritearlo o si no solo echarlo al pan directo una vez sin tanto cocinar también les mandaron una de sus dos sardinas ay Paco se chupaban los dedos te gustan las sardinas Paco te gustan Paco te gustan Paco si gracias de pique tomate que coloque su manita está diciendo aquí también les mandaron una de sus manzanitas que estamos en el mes de comer manzanas y mire que así tuve que ser yo con el mentado solo eso está ahí Verna ahí estamos muy bien créanme que no solo eso ahí revistó sáqueme ahí viene aparte de todo eso pues créanme que yo me puse a pensar con Verna que tal vez usted lava y necesita fao jabón nosotros le trajimos no lo trajimos juntos porque agarra mal olor el olor de jabón y fao la comidita podemos decirle entonces lo trajimos lo trajimos aparte le trajimos una sutira de jabón que lo vamos a poner también aparte y también les trajimos sus dos fao dos bolsitas de fao dos bolsitas de fao quiero decirles que ahorita van a ver bastante porque son 350 quetzales en víveres nosotros pensamos en traerle lo más normalmente lo más provisional verdad lo que son papas tomatillo whisky cereal huevo frijol y pues nosotros sabemos que ustedes como personas uno a veces tiene ganas de comerse un pedacito de pastel y pues les trajimos una magdalena verdad porque alcanzó les trajimos manzanitas créanme que todo esto viene con mucho cariño con mucho amor no sé si ustedes quieren darle las gracias aquí a la persona que va a ver el video se llama señorita de boloña primero paquito gracias señor anita anita de boloña de boloña gracias que dios lo aguarda y pase feliz navidad lo deseo con fuerte abrazo que pase feliz navidad el año nuevo te gustó lo que te trajeron paquito y gracias señor me gustó muy amable y que pase feliz día este año como se siente con todo lo que le trajeron ay yo me siento feliz ría y no tengo como agradecerle mucho gusto saludarla señor que dios la bendiga hoy mañana y siempre muy agradecida por todo por los víveres que han venido a este lugar porque ustedes no tenían nada para comer hoy verdad ajá si pues y así es no tenían nada para comer va paquito no teníamos nada que están cocinando ahí fideos fideos solo fideos iban a almorzar solo fideos iban a almorzar si ahi tienen los fideitos y leña ya no tiene dice va ya la tenemos pero le echaron una sopa al fideos si si le echamos consomé con trae mi viniendo si no le echan la sopa ya le echó ya le echó o no ustedes le echaron o sea que ellos hicieron la sopa solo con agua y consomé o le echaron sopa de esas si una sopita de esa de esto le echaron también si porque a esta le da sabor digamos que este era ahí el la como le dijera ya bueno ahí viene una libra de pollo gracias el pollo lo pueden hacer ahorita para la cena porque ustedes no tienen refri si se va a pasar se les puede poner verde o se les puede pasar si mejor si lo hacen hoy ahi tráyela ahi esta el aceite para hacerlo ya ustedes quieren lo hacen frito se lo hacen su caldito de pollo ustedes deciden caldito caldito porque ustedes ya ya ustedes sabrán como comérselo eso es para ustedes créanme que me siento muy feliz eh Bernard me imagino que él también se va a sentir muy feliz por la ayuda que le vino a su amigo de infancia la verdad si me siento muy muy feliz porque al ver pues la gente que tiene necesidad y al ver que les mandan ayuda pues me siento muy feliz porque como digo yo tal vez también quisiera apoyar pero también apoyo un poquito pero igual no no puedo hacer como apoyan las personas verdad porque igual como yo también tengo mis gastos tengo que tengo mis hijos tengo mi familia pues entonces yo al ver que lo que les mandan ayuda a los amigos a los a los a la gente que necesitan yo también me siento feliz verdad y desde ya dios se lo va a multiplicar a la señora que envió la ayuda para la familia yo sé que a veces ellos todavía no encuentran palabras no 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 tienen palabras como agradecer entonces yo también les digo que desde ya dios lo bendiga y dios lo va a multiplicar en grano en grande a la persona que ha enviado esta ayuda para paquitos ya que si lo necesitan bastante bastante un bastante igual entonces como le dije también me he comprometido en ayudar y una pregunta y aquí cuánto vale una tarea de leña pues aquí se me entiende mire un cuarto sin que sale 7 al cuarto ya rajado no así así un cuarto así por trozo porque ese por el caso que estamos ahorita te siento que vale la tarea de trozos si vaya a dejarlo dijo ella mandalo a dejar dijo yo igual que la van a estar fastidiando que lo deje lo deje que va a dar me dijo mandalo a dejar pues primeramente dios y ojalá que las personas que estén vayan a ver este video también puedan apoyarlos tal vez para comprar una su tarea de leña media tarea de leña verdad para que ustedes no estén sufriendo gracias pues yo sé que ustedes con ese sentido sufren mucho verdad porque pues paquito no puede trabajar si paquito pues trabajara yo siento que ya pues ya sería sería diferente la cosa va mi amigo verla ah no si paquito si paquito pudiera trabajar pues sería otra cosa porque el pusiera el hombro y el pecho también si porque aunque lo hace todavía le cuesta pero si que lo hace todavía es increíble pero lucha y se esfuerza se ve que sea se ve que son personas humildes que están en la pobreza extrema y todo pero me gusta que están que tienen bien limpio todo el patio aquí está preocupado pintando ayer mira ven en el mercado porque no le quisieron dar sal y donde está tu piso donde está tu piso le decían y como siempre donde hemos estado pues si siempre se mantienen pintados los palitos para que se mire alegre y hoy no le quisieron dar solo porque no teníamos luz porque somos pobres a mí me gustaba comprar esas lucitas es mi gusto que tenía yo por masate y por ciento salud compraba de navidad compraba mis lucitas arriba toda la noche cuando nos venimos para acá me puse 13 me puse 13 porque ya no puedo poner lucitas para navidad solo pasarla en el escuro solo con candela si eso con candela si te de esos gustos a ti le perdonen pero tal vez no es tanta necesidad cuando le estaba en vida hay que ver las cosas que más necesitan no voy a ponerme contento en tener luz en mi casa y aguantando hambre lo primero es la comidita bueno ese es un comentario no es que como dijo Pablo no es un mandamiento sino un consejo el apóstol Pablo bueno hemos llegado al final de este video doña Ofelia verdad Odilia perdone un gusto venirla a ver otra vez muchísimas gracias esperamos que primero Dios no sea la última espero venir más Paquito también un gusto un gusto volver a venir con vos feliz navidad desde antemano por si no podemos por si no podemos venir antes de navidad primeramente Dios pero si no podemos venir desde ya te deseo una feliz navidad y una linda noche buena gracias al lado de tu mamá gracias usted también no no Lidia que tenga una noche buena muy bonita una feliz navidad igualmente que Dios me los bendiga y ustedes saben que cuentan con nosotros gracias gracias muy amable muy bien de repente les venimos a dejar un tamalito gracias siempre los esperamos aquí las puertas aquí están abiertas para todos los días muchas gracias nos vemos nos vemos hasta la próxima amigos gracias